aquí estamos la tripleta tranquilo Julio, ¿cómo te sientes hoy después de esta victoria? Happy ¿Te dices en efecto hoy esos sanguíes que te dió cosas hoy? Sammy ¿Qué sanguíes? Los sanguíes, los sanguíes Son sanguíes ¿Te dices en efecto sí o no? No hay con hambre, no me dices en efecto Dime esos puntos que empezaste primero que punto es que empezaste con 10 puntos adelante y que... ¿Empezaste con 10 puntos tú adelante? Esa era la actitud Yo venía con esa motivación en cuanto a la victoria del equipo ¿Tú mantuviste por lo menos en el primer cuarto el equipo pegado por ahí por lo menos? Que no se despegara mucho No, empezamos los cojos pero al final arreglamos todo lo que teníamos que arreglar para poder ser una victoria ¡Trompo el gol! Sammy, eso fue un vaso de treo, ¿cómo te cayeron? Estamos en la primera mitad pero por el futuro no se había Ah, pues hizo efecto en el jugo tuyo, los sanguíes No, no pasa nada ¿Y que tú le dices ahí feo que estaba encojonado y se puso a la pila? Claro, yo le dije que estaba en esa cara y se la puso a la victoria para poder conseguir la victoria ¿Y que tú crees de Julio hoy, que en el primer cuarto fue quien mantuvo el equipo ahí? Español le dicen a Julio Julio que gané ¿Y tú, por qué le pusiste en el último cuarto? El equipo no lo necesitaba, ya que estaba fuera por falta cuando entré, entré con la energía y quedé con la victoria ¡Trompo el gol! ¡Trompo el gol! Dime tú, que te pusiste la pila, dime Eso que yo ya ha nacido así Esos rebotes que tú cogiste ahí que nadie esperaba No sé ni yo mismo que los cogí Pero tu regalando y tú los cogiste, los rebotes ahí ya que yo nací no estaba cogiendo La formaza Si te pusiste la pila, cien por ciento Ahí está la gente de fitness ahí El hombro, los tiros de tres, ¿cuántos tiros de tres metiste hoy? Tres No, dos, teniendo dos para variar Ahí se abrió el equipo, uno por uno Dime, ¿y qué fue lo que te pasó? No, no fue mi día, los primeros se vieron ¿Pero tú cogiste un par de rebotes buenos? Nosotros ganábamos y lo que fuera necesario para ganar Entonces Sammy que se puso ahí la pila Cien por ciento activado Dominguez Dominguez Dominguez, esos tiros que tú caíes de hoy, dime Le cayeron dos tiros hoy, dime Gracias a Dios, claro Tú encendiste por lo menos la pila después que estaba caído el equipo ¿Por qué tú crees? ¿Eh? ¿Encendiste el equipo? Me cayeron bien los tiros Y esa penetración, y ese tiro de campo Porque tu fuiste el que mantuviste por lo menos el equipo medio activo ahí, del Fenix Sí Me mantuviste a él ¿Y qué tú le dices a ella? Uy, que no puede subir Que iba a subir un donqueo y se le salió Ella está ready, ella está ready No, ella está bien No, ella está bien ¿なら, ella? Agarrián, agarrián és Que no le da una ielo que es la monta Agarrián!